La concesionaria del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de Monte Carlo, TUM, elevó el pedido formal de ajuste del boleto de todas las líneas al Consejo Deliberante. El pedido de ajuste se fundamenta principalmente en el aumento del precio del combustible y asimismo en el incremento de los valores de los repuestos que se deben adquirir para el mantenimiento de las unidades. Ricardo Costa se refirió a la situación actual de la empresa. Se ha mandado una solicitud de pedido de aumento a razón de los incrementos de los insumos que estamos teniendo en nuestro rubro y lo más importante para nosotros que es el combustible que ya ha aumentado demasiado y no estamos pudiendo aguantar. ¿Cuánto es el aumento que están solicitando? Y el boleto urbano de 2 pesos tendría que pasar a 3 pesos que es lo que estamos solicitando nosotros. O sea, en realidad tendría que estar más para poder contemplar todos los gastos que nosotros tenemos. Pero con los subsidios que tenemos, bueno, yo diría que en 3 pesos podríamos estar manejándolo. Más el aumento a las colonias también que se está solicitando. Las mismas estas no tienen aumento desde el 2008. Así que nosotros lo que estamos pidiendo es una actualización de esas tarifas. ¿Cuál es la situación con respecto al combustible, a este subsidio que reciben? ¿No está recibiendo con normalidad? Los subsidios no están llegando. Nosotros no estamos pudiendo comprar gasoil a granel por no contar con el efectivo. Y tenemos que estar comprando gasoil acá a un valor de 6 pesos al litro. Si llegaran los subsidios como corresponden, tendríamos dinero para poder comprar a granel. Pero ese gasoil también lo estamos pagando caro, a un precio de 5,20. ¿Y esta nota lo han solicitado al Consejo Liberante para que se trate ya en esta semana? Y ya la nota fue presentada, así que cuanto antes se trate, mejor para nosotros. El pedido de ajuste elevado al Consejo Liberante plantea los siguientes valores. Actualmente el boleto escolar se encuentra en 50 centavos. Solicitan que sea elevado a 1 peso. El boleto universitario cuesta 50 centavos. Solicitan que se eleve a 1 peso con 50. El boleto urbano cuesta actualmente 2 pesos. Y solicitan que se eleve a 3 pesos. En cuanto a las otras líneas que son dirigidas a la zona rural. Línea Itacurusú-Orqueta. Estas tarifas no sufren incremento desde el año 2008. La línea Orqueta-Itacurusú. A Santa Rosa actualmente cuesta 2 pesos. Precisan que el valor sea elevado a 3 pesos. A Huatambú, el costo actual del boleto es de 2 pesos. Solicitan que se eleve a 3 pesos con 50. Y a Urqueta, actualmente el valor está en 2 pesos con 50. Y solicitan que se eleve a 5 pesos.